Y bueno, la siguiente es una noticia un poco fuerte, así que suscríbete, dale like y comparte este video, aunque simplemente es una noticia, yo no tengo la culpa de que estas noticias sean negativas, YouTube no te enojes conmigo, pero digamos que algunas personas estaban comentando esta noticia, y es que pues algunos que estaban haciendo, que estaban abusando escolarmente de una chica, pues estaban digamos en la escuela, muchos, ya ven como que siempre muchos dicen, no, que los de la escuela son como unos angelitos, no sé qué, y pues a veces en las escuelas hay de todos obviamente algunas personas que son más tranquilas, Y pues ahí converge y realmente se sabe cómo es la sociedad actual, pero pues algunos unos que otros sí son bastante transgresores y bastante malos, y no lo digo yo, lo dicen obviamente los hechos, pues parece que la policía ha estado investigando unos incidentes después de que reportaran esto, según la policía de Gang Dong, el día 13 unos adolescentes participaron en un caso de asalto y fueron arrestados y ahora están siendo investigados, bueno se reveló que algunos compañeros estaban golpeando digamos a una chica, y se dice que todos ellos son mayores a 14, y bueno aquí Aquí dice que no son considerados menores, supuestamente menores de edad, por la ley de Corea, no sé, está medio raro esto, pero bueno, y bueno también la policía estuvo escuchando los testimonios de la víctima, esto después de que publicaran el video, esto fue aproximadamente a las 10.30 pm del día 9, bueno aquí había 5 estudiantes, que 2 eran hombres y 3 mujeres, obviamente del mismo grupo de edad, y pues se escuchaba a la chica que le estaban haciendo esto, digamos bueno no fue tan malo YouTube, simplemente decían, bueno mejor no digo que no fue tan malo, porque luego van a decir, ah estás minimizando esto, no sé, pero me refiero a que no pasó tanto a mayores así como tan grave, digamos, si le estaban molestando bastante, pero no fue tan 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 así, lo malo es que aquí en YouTube no hay libre expresión, ya luego cuando haya libre expresión les comento Bueno ella dijo, no puedes acabar con esto si te doy dinero, la víctima, y bueno digamos que ellos le estaban mostrando así como los puños a la víctima, como digamos para amedrentarla, incluso escuchan el video que uno dijo, te gustaría que te pegara un puñetazo con el cigarro, YouTube no lo dije yo, lo dijo esta persona en el video, así que no te agüites La víctima aparentemente tenía bastante dolor, y bueno estaba expresándolo, ellos le dijeron, que te duele, no pretendas sentir dolor, lo típico de los abusadores, los que hacen bullying, que le hacen daño a otros, así como que no te estés haciendo la víctima, no te hagas la víctima, y hacerte la víctima es cuando realmente pues no te están haciendo nada malo, y tú así como que pobre de mí, pobre de mí, es como si alguien dijera, ah yo robé en el Oxxo, pero pobre de mí, es que tenía hambre, pobre de mí, algo así, como que hiciste algo malo, pero te victimizas, pero pues cuando realmente eres víctima, así como que Eso no aplica, pero hay personas que no están bien en su cabeza, y también le estuvieron diciendo, ¿por qué no puedes hacer contacto visual? y pues esta persona así como que le estaban como que obligando a que los viera, y también le estaban como gritando, mientras estaban aplaudiendo también, mientras se veía a la chica abofeteando a la otra chica, pero pues la violencia cesó cuando la persona que estaba grabando este video, pues informó a la policía, que bueno que alguien apoyó por lo menos, y no pasó a mayores, pero sabemos que este tipo de situaciones no terminan muy bien a veces, pero en esta ocasión pues nada más fueron algunas bofeteadas, todo tranquilo YouTube, no te agüites, nadie resultó gravemente herido, digamos que nada más fueron algunas cuestiones así, pero aún así no está bien que hagan eso, obviamente yo nada más estoy comentando la noticia YouTube, no te agüites, yo no estoy diciendo que apoye eso, simplemente lo estoy comentando, y bueno amigos, ¿qué opinan acerca de esto? se me hizo interesante comentarlo, no apoyo esto, siempre tiene que existir el apoyo Mood para que podamos trascender como sociedad, bueno esto fue todo por este video, espero que les haya gustado, recuerda suscribirte para más videos como este, dale like si llegamos a 500 likes, publico otro video como este, y comparte este video con tus amigos, ¡Añon!